Por lo que veo No has entendido Que eres la amante Solo a escondidas Yo te lo dije Desde el principio Que en el momento De una imprudencia Iba a dejarte Lo siento mucho Porque quisiste Lo terminaste Y hoy Ya puedes darte cuenta Que si fuiste importante Fue en menos porcentaje Yo no tengo la culpa Que hagas mal tus cuentas Y que te sientas dueña Y quieras igual a rirte Ya lo ves Dije solo a escondidas Pero quizás pensaste Que ya ibas adelante Si sería porque te daba En dos horas un día O porque te sentías Algo más Que un amante Que te sientas Y quita Escondidas Mija Lo prohibido Es lo mejor Y hoy Ya puedes darte cuenta Que si fuiste importante Fue en menos porcentaje Yo no tengo la culpa Que hagas mal tus cuentas Y que te sientas dueña Y quieras igual a rirte Ya lo ves Dije solo a escondidas Pero quizás pensaste Que ya ibas adelante Sería porque te daba En dos horas un día O porque te sentías Algo más Que un amante